hoy vamos a jugar a pochi island, al pochi island vamos a ver qué ocurre, tengo mucho miedo, capaz que me toma mucho tiempo, no sé cómo es el jefe hola perra los huevos adivin la cinta me cojo el broma ahi esta lo vamos a subir vamos a subir No lo digo, no sé qué pasa con ustedes ¡Ah, chingada! Hmm, medio arriesgado Fíjense, chicos, ¿voy allá o no? Muchas gracias No los quiero matar El final que se va a hacer Hasta la próxima El poche ahí, gente Te conozco No lo tengo guardado ¿No sé? ¡Guau, guau, guau! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ya! Esto viene conmigo Voy a hacer que esto mire Un huevo, mire, un asqueroso huevo, mire ¡Pi, pi, 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 pi pero es como me dice eso no agrada de ver nada porque es metafora la otra vez web hijo de puta me cagué todo no me ames pochi este le coloqué me siento estafado bien que tengo que hacer me gusta 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 ok, acá ya vemos que parece como una especie de demonio así que voy después voy a explicar que carajo que voy a hacer pochi ok, tengo una idea tengo una idea que mierda hice ahí pochi pochi vamos de vuelta la conferencia ven acá así no ok hasta la próxima listo pochi me cagué todo por el duende ese mierda como sea pochi tampoco tengo que pagar tanto si pierdo solamente tengo que volver a hacer el castillo ah, que tienen las estrellas no las quiero lo que quiero hacer es que cuando llegue guarda la partida pero con el emulador si llaman a ver lo que quiero hacer si llaman a ver lo que quiero hacer hijo de puta hijo de puta ven acá no caigo me deja mierda me da mierda eso esto le doy a save acá va es lote 4 no usa hijo de puta ven acá acá también voy a guardar porque si se vende creo que voy a perder mucho 4 ah, se está no will pero what the fuck se movió esto perdón yo 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 me quedo como mierda pasó eso ahí está él corre tiene poco tiempo creo que tiene poco tiempo ahí está sigue mira hay que seguir con esto mierda ah, ya cagué después corre we gracias nos vemos en Disney rápida que viene rápida que viene rápida que viene rápida que viene usa entra por favor que tengo mucha miedo huevos 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 no chicos por favor lo vemos por favor toma eso A ver Así que le piendo pañales, ¿eh? Pues entonces prepárate Prepárate para que sea un gordo A la mierda Muy gordo Muy gordo Tiene especies de huevos a la mierda Como que se le va a dejar el patrón, ¿no? ¿Qué es eso? Ok, el próximo salto es lo que pasa por allá Huevo, listo huevo, listo huevo Toma Dame un huevo, dame un huevo ¡Le rí, le rí, le rí! ¡Le rico, te rí! ¡Muévete! Huevo, toma Erro Toma Muévete Te queda el piloto a bordo Toma Heel Mi mamá le quiere vergonza Pau, pau Pachii A ver chicos ya vengo Va a ser rápido esto Ya vengo Esto volví Vamos a hacer Siguiente nombre papu Pochi De las rosquillas del que O sea De las rosquillas de estas fases De las rosas De las rosas Durante un tiempo Ojo con piscina demasiado Ah me fue la mierda Me fue la mierda Ok polilla Los quichos del infarto ¿Qué piensas pasó? ¿Cómo se deslizó? Pochi Digo si muero Si se da punto guardado Porque No se va a ir para nada Voy a quedarme acá Esto se sucede pura Paun paun No viene Digo porque muero Voy a aparecer acá de vuelta Y con ocho vida Seguro Que mierda Que mierda Pasó ahí Capó A la chingada Bueno La primera que voy a mover De la serie Al segundo capítulo Genial Obvio que si Quiero continuar Pochi pochi ¿Ves? No tengo que El último nivel Me va a aparecer Al comienzo Y no se me va a cargar Los puntos de guardado Y con ocho vidas Aparece encima No me sé en la canción Así que me lo invento Me fui la mierda Porque si Pochi Po 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 Pero creo que Esas plataformas rosas Me sirven para Normalmente Para agarrar No sé Monedas Si Mira Era para eso No más ¿Quién no con eso? Esa 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 No tengo Guau Que mierda Yo Te voy Pepeu Pepeu Esa No voy a agarrar Nada Porque Esa 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 Que mierda Ajá Ok Una flor ¿No? Ah Tresita Para que Es genial Hijo de puta Ven acá Ven acá Le di mierda Ay no No Corre 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 No Estaba seca El puto De guardado No Me cago en todo Esa flor De mierda Que apareció De día Nada Esto parece un poco más rápido O por eso De ser parte del camino Así Listo Pero esto fue más del demonio ¿Qué hago en todo? ¿Qué hago en todo? El huevo no debería ser violeta La huevo Oh Que hay una flor Que hay una flor Que hay una flor Bordo Bordo boludo Mira Atoque para acá arriba Cierto Más gil de goma Es un pisotón No sé por qué mierda Es un pisotón Sí Más rápido Vale Ahí está ¿Por qué mierda Metió un pisotón ahí? ¿Por qué? ¿Es un chiste? No Yo pregunto En serio ¿Es un chiste? Ahora ¿De mierda vas? No sé No entiendo ¿Por qué metió un pisotón? Se metió un pisotón solo Yo salte tranquilo De repente Metió un pisotón En el todo el video Me cajaba Porque no me salían los pisotones Hoy los pisotones salen solos Mira, mira, mira Puta madre Me caigo, me caigo Me va a aparecer Un gozo Acá Ay, mira Genial Este libro Lo odio Con todo mi ser ¿Es un chiste para qué? ¿Es un chiste para qué? ¿Es un chiste para acá? Esto tiene Abre Acá 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 me da pistón si quiere Tiene un punto de guardado ya Momento, momento, momento Momento, momento Momento ¿Qué? 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 ¿Qué mierda? ¡Aza! ¡Aza! ¡Bla, bbla, bbla! ¡Wow! ¡Es un juego para nene! ¡Ah, chingada! ¡Aza! ¡Ale, capo! ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? ¿Para qué vas a buscarla, boludo? ¡Se está pilotoso! ¿Por qué tantas estrellas? ¡Weón imprudente! ¡No, no, no, no! ¡Esa! ¡No! ¡No! ¡No, ni un peor me va a tener a gusto! ¡Algoso! A ver Me tome las personas acá ¡Uep! ¡Chequí! ¡Es si! ¡Es una vez termina! ¡Sí! ¡Ninguna flor! ¡Me vale mierda! Hubiera conseguido uno si hubiera tapado la otra ¡En verdad! ¡Lio! ¿Todo el video con esto? ¿En serio? ¿En chiste? Voy a hacer este listo Voy a intentar hacerlo rápido encima ¡No sé, uno de seis! ¡Sí, guys! ¿En qué? Hizo prank, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo chupo eso? Ah, mira, hay que pisarlos Es que hay que pisarlos Y luego Aspirarlos Ni nada Aspiraba, ¿no? Holanda Ah, para, para No, el tranquilo Me metí acá Ah, por acá Ah, por acá Aquí, perro Ah, sí Ah, sí Ah, sí Vos estás de broma ¿En mi lugar de antes? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Dime que no es joda Que tengo que hacerme todo eso Mierda Ah, casi Ok, no, no sé posible Como se pensé ¿Qué chiste? Oh, no sé ¿Qué chiste? No, no sé ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Oh, no sé me caigo, manía roja, manía roja bueno, se me fue a mí, la manía roja tiene que agarrar nada la texita, no texita texita, texita, texita fue un dato, se me va a dar miedo un devorado yo voy a que chingado a querer que mierda hay que hacer ah, mirá ah, que chingada que mierda se ve a los simpsons simpsons o los simpsons fue una manera espectacular no lo que hace si lo caso es el pisotón a esas cosas si ves un piso le buscan una entrada escrita en los alrededores no 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 y yo conseguir dos, no Consíguelo Ah, puta madre, lo conseguí ¿Esto es fácil? Ya ¿Esto es bueno a la mierda, por favor? No hay que decirlo Pisotón Pusen No parece que sea nada No, bueno Me sale el click de mis señores ahora Momento Bueno, perdí algo seguro Tú vienes conmigo Tú también Tú también Tú también Voy a guardar Porque no tuve un guardado hace mucho Eso es malo Pasa ¿Qué miedo me dio? Ah ¿Cómo así? Hasta la próxima ¿Cómo lo sabía? Me voy a tener fernos Bien Bueno, hago el bonus este Hijo el video Porque se me hizo largo Por el nivel ese difícil Las plataformas 25 minutos de video Vamos ya, más o menos ¿Sabes que gana? Y ganas Oh, esto me retoló la otra partida Acá Un marrito Otro marrito de manera de huir, si mirabas que lo sabía dos días nada mal, nada mal así como dejar el video, espero que les haya gustado y bueno se me hizo algo así que nos vemos en el siguiente video vamos a hacer este nivel y bueno el castillo y si no se me hace tan difícil juego otro nivel nos vemos